Sobre el dictamen en análisis en estos momentos hay que reiterar, y lo hago como grupo parlamentario del FMLN, nuestro apoyo decidido a la micro, pequeña empresa, a todos aquellos que emprenden y que por cuenta propia también inician un negocio, en la mayoría de casos para la sobrevivencia, para llevar ingresos a sus familias, y sobre todo en un contexto donde sabemos que el sector más golpeado de nuestra economía fue la micro, pequeña empresa, y estos emprendedores que con el cierre del 2020 vieron en muchos casos, se vieron en obligación de cerrar sus actividades, de tener que prescindir y despedir personal que les apoya en sus negocios, y que obviamente desde un primer momento ante el cierre de la actividad económica, quienes se venían a la mente, en este caso nuestra mente como diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN, era cómo hacer que el impacto por el cierre de las actividades económicas fuera menor en este sector, teniendo en cuenta que nuestra economía nacional se dinamiza principalmente por la micro, pequeña empresa en nuestro país. También teniendo en cuenta una realidad que se confirmaba con la visita del presidente de CONAMIPE a la Comisión de Economía hace unos días, donde se nos decía que el 77% de este sector está liderado por mujeres, por mujeres jefas de hogar que son las que llevan el sustento a sus familias a través de estas iniciativas de negocio, y por lo tanto incorporar medidas que vayan dirigidas a apoyar a la micro, pequeña empresa debe ser una prioridad, y lo hemos venido haciendo como ya se ha mencionado en este pleno legislativo a través de diferentes iniciativas. ¿Qué tiene, digamos, de diferente esta aprobación, estos fideicomisos que hoy se crean a través de estas reformas a la ley de fomento a la micro y pequeña empresa? Justamente son dos fideicomisos, uno de 5 millones, otro de 10 millones, que tienen ya claridad de su fuente de financiamiento, a diferencia de otros que han sido discutidos y aprobados acá, donde prácticamente solamente queda enunciado, y a la espera de ver de dónde es que se van a obtener esos recursos, y cuando se ha cuestionado, en algunos casos se ha ratificado que será vía préstamo. En cambio, en este caso particular, a la CONAMIPE en el presupuesto 2021 y en la discusión que se tuvo previa a su aprobación acá en la Asamblea Legislativa, y quienes votamos por este presupuesto que está vigente, incorporamos sin dudarlo ese refuerzo presupuestario a la comisión que da seguimiento y apoyo directo a la micro y pequeña empresa del país. De ahí fomenta, obviamente, la actividad de este sector. Y con la inyección de recursos de este año también da vida y puede alimentar y financiar estos dos fideicomisos que van dirigidos justamente a cerrar esa brecha de acceso al sistema financiero que tienen por diferentes motivos, ante las exigencias de criterios, requisitos, que les son difícil cumplir por lo que ya se ha dicho acá, ante la realidad que tienen y que obviamente les ha limitado el acceso al crédito. Uno de estos fideicomisos es desde la óptica y la perspectiva de ser garante ante otras instituciones financieras, y el otro, este tiene que ver con los 5 millones. Y el de 10 millones justamente es para beneficiar a micro pequeñas empresas en los sectores productivos que puedan incorporar componentes tecnológicos, medioambientales, de fomento a la empresarialidad de las mujeres. Yo aquí quiero destacar, como lo dije hace un momento, el 77% de este sector está liderado por mujeres. Y no quisiera que solamente queden un enunciado en el artículo de estas reformas, sino que vía reglamento y vía toda la normativa que se desarrolle para llevar adelante estos fideicomisos, se deje con claridad de manera explícita las medidas afirmativas que permitan que más mujeres tengan acceso a estos créditos. Para que, obviamente, el impacto sea mayor en el sector. Hemos sido ejemplo durante las gestiones de anteriores gobiernos, en este ámbito principalmente, de empresarialidad de las mujeres. Se nos comentaba ahí cómo hemos servido de referencia ante otros países en cuanto a la implementación de programas específicos para fomentar y, obviamente, apoyar las actividades de la micro y pequeña empresa. Hoy, por eso, también nosotros vamos a acompañar con nuestros votos. Fideicomisos tiene en sus componentes, como ya lo dije, claridad de dónde van a obtenerse los recursos. Nosotros lo acompañamos en el presupuesto 2021, ¿verdad? Es incremento a la CONAMIPE para que estos fideicomisos hoy sean una realidad. Tendrá que verse también cómo se complementa con los otros fideicomisos que ya están siendo ejecutados por otras instituciones, como es el caso del FIRE Empresa en Bandesal, que sabemos que también va orientado en su mayoría a este sector. Saber cuánto se ha ejecutado directamente para apoyar a este sector y quiénes son los que por las características de aquel fideicomiso no han logrado accesar a crédito y que hoy deberían verse beneficiados con este nuevo fideicomiso que tiene a la base justamente la dinamización de la actividad económica de la micro y pequeña empresa de nuestro país. Que como lo digo y reitero, nosotros en diferentes momentos hemos acompañado y propuesto iniciativas justamente para que este sector sea apoyado, promovido y permita seguir generando empleos tal y como lo hace hasta la fecha siendo el principal dinamizador de la economía de nuestro país.